La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a través del Centro de Atención a Llamadas Emergencias 066, recibió un reporte de robo a cuenta vidente el pasado 14 de octubre del año en curso, aproximadamente a las 13.36 horas, sobre la avenida Heriberto Enríquez, Colonia Azteca, municipio de Toluca, Estado de México. Derivado de lo anterior, se realizó el replay de la Cámara Número 3 del Proyecto Muevete Seguro, donde se pudo visualizar, siendo a las 13.17 horas, un vehículo de la marca Nissan tipo suru color plata, con placas de circulación MWE 9909, dar vuelta y estacionarse sobre la calle Paseo de Real San Javier, de donde desciende un masculino seguido de dos más. El primero de estos cruza la calle para dirigirse al cuenta vidente, mientras sus acompañantes permanecen vigilando la zona. Minutos después, se observa regresar a los tres masculinos al vehículo en mención. Asimismo, el afectado al percatarse de su presencia se dirige a la tienda de conveniencia con razón social GARIS, donde pide apoyo a los elementos de seguridad del establecimiento. Los probables responsables al ubicarlo en el lugar deciden seguirlo. Posteriormente, se observa el arribo de elementos de seguridad pública, quienes al hacer contacto con el cuenta vidente, ubican a dos de los probables responsables, los cuales ya se encontraban en el estacionamiento del lugar, por lo que proceden a realizar una revisión a los sujetos y al vehículo en donde viajaban. Posteriormente, se percatan que las láminas de circulación no pertenecen a dicho vehículo. Asimismo, le es resguardada un arma de fuego, por lo que proceden con la detención. Actualmente, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana continúa trabajando en líneas de investigación que permitan una reacción eficaz y oportuna para combatir la delincuencia, con la finalidad de tener mexiquenses mejor protegidos. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México.